Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobrar, por costar le pagan al mes Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobrar, por costar le pagan al mes Todos le hice en el centenario, por la joya que abrí en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo percibe el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va a cada rato y regresa con ordinidad Él recibe orden desde arriba y las cumpla como de lugar Al peligro y hacia conmigo, y por eso él no le temía nada Y en un corbe se pasía tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Mucho gusto para todos ustedes